... acción por esto, hermano, no importa lo que tenga que hacer, pero yo vengo y me derramo en la presencia de Dios A su nombre gloria Amado hermano, y aquí enseña El remedio para un espíritu atribulado es el derramarse delante de la presencia de Dios Dice, no tengas a tu sierva como una mujer impía Le digo a ella Porque por la magnitud Eso es grande De mi congojos De mi aflicción He hablado hasta ahora Elir respondió y dijo Ve en paz Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho Amado hermano, no importa con la tribulación que nosotros llegamos a la casa de Dios Lo importante es saber, como le digo nuevamente, es que Dios nos oye Lo importante es tener claro que cuando tú le pides aquí a Dios, Dios, oye Por lo tanto cuando tú salgas por esas puertas para afuera, como dice que tienes que salir En paz En paz El hombre de Dios le dijo vete en paz Tú ya declaraste a Dios lo que te pasa, tú le demostraste con aflicción a Dios Tú le demostraste lo que a ti te está pasando, lo que tú necesitas, aleluya Pero cuando tú salgas por ahí, tú no puedes llevarte la carga nuevamente contigo Tú tienes que salir en paz Tienes que salir descargado, descargada de la templo de Jehová Porque el mismo lo dijo Venir a mí todos los que estén trabajando y cargados Y yo los haré descansados Entonces si Dios, tú clamaste a Dios aquí Si tú le pediste a Dios Tú tienes que salir descansado por esa puerta para allá No tienes que salir en tribulación Diciendo, ¿será que Dios me habrá oído? ¿Será que Dios me habrá escuchado? ¿Será que Dios está conmigo? No hermano, usted tiene fe Esta es la confianza Hay que tener confianza en lo que oramos a Dios Si vemos, tenemos confianza a Dios Lo que le quiera que le hayamos pedido Él nos va a dar porque nos oye Aleluya Y si usted pidió algo y yo pedí algo y no lo he recibido Es porque no es la voluntad de Dios Así sencillamente Porque dice la palabra de Dios Que Dios da cuando ora conforme a su voluntad Y cuando nosotros oramos Que no es la voluntad de Dios No se afalen en seguir orando por eso Porque no se lo va a dar Aleluya Porque no es la voluntad de Dios Conozco a muchas personas Que por años están enfrascados en una sola oración Y todavía están orando por lo mismo Hermano, suelde eso Ólele a Dios que se haga su voluntad sobre eso Aleluya Bendito el nombre de Dios Suelde pero usted tiene que salir de este lugar Libre, en paz Eso demuestra que usted tiene confianza en Dios Alabado el nombre de Jesús ¿Y qué pasó? Vamos a ver Ana salió tribulada de allí No Dice el versículo 18 Y ella dijo Hay en tu sierva Gracias Delante de tus ojos ¿Y qué hizo? Y se fue la mujer Por su camino Y miren Y comió Y no estuvo más triste Gloria a Dios Alabado el nombre de Jesús Eso se llama Confianza Vino Atribulada de espíritu Oró a Dios Lloró delante de la presencia de Dios Pero cuando salió por allí No estuvo más Triste Eso se llama confianza Eso es confianza Cuando tú confías Dios Hay personas que no vienen Le presentan el problema a Dios Y cuando salen por allí Salen con todo el problema Porque ahora tienen el problema El pensar Si Jehová los ha oído O si Jehová le va a responder Alabado el nombre de Dios No Usted tiene que salir Vaya miren Cuando usted salga de aquí Se come su gordita Como lo hago yo con café Aleluya Ah Gloria sea al Señor Yo ya he orado He clamado a mi Dios Yo ahora que hago Llevo a mi casita Me tomo un vintecito Tranquilo Y voy a mi cama ¿Por qué? Tranquilo No estoy más Triste ¿Por qué? Porque lo que yo le he presentado a Dios Es que ya está en su presencia Ya está en sus manos Aleluya Él si quiere Va a responder Si quiere Él lo va a dar Si no quiere No lo va a dar Él sabe lo que nos conviene A cada uno Bendito el nombre de Dios Por lo consiguiente A cada uno ¿Qué es lo que le conviene? Estar feliz Estar en paz Estar sin pesar Sin tristeza Y no estuvo más Triste Aleluya Todo el día que está a su lado Dígame Ya no estés triste Ya no estés triste Dígame Dígame No estés más triste Si tú has pedido a Dios No estés más triste Dice el versículo 19 Y levantándose de mañana Adoraron Delante de Jehová Miren cómo se levantó Al día siguiente Cómo se levantó Ana Ahora cómo se levantó Feliz Adoraron Delante de Dios Imagínense El primero estaba tribulado Estaba todo tribulado Ahora dice Que se levantó feliz Fue ahora adorar a Dios Aleluya ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchas veces hermanos Que la maldición Lo que no nos permite Es adorar a Dios No puede haber Un adorador Bajo maldición Porque un adorador Para poder adorar Tiene que ser libre A su nombre Glorio A su nombre Glorio Bendito el nombre De Jesús Aleluya ¿Y qué dice la palabra? Levantándose de mañana Adoraron Delante de Jehová Y volvieron Y se fueron A su casa En Ramá Y el cana Se llegó A Ana Su mujer ¿Y qué es lo que Le había dicho Ana? Señor Si te acordaras de mí ¿Se acuerdan Lo que la oracióncita Que hizo? Acuérdate de mí Señor Si te acordaras De tu sierva Y aquel día Se llegó Su esposo A su esposa ¿Y qué dice la Biblia? Y Jehová Se acordó de ella Aleluya ¿Y qué pasó? Se acordó de ella Y aconteció Que al cumplirse El tiempo Después de haber Concebido Ana Dio a luz Un hijo Y le puso Por nombre Samuel Diciendo Por cuanto Lo pedí A Jehová Aleluya Esto nos da Una gran enseñanza En la oración Nunca nosotros No tenemos que andar Pidiendo a nadie Pidemosle solamente a Dios Pídele a Dios Pidámosle a Dios Porque al Padre Que Jesús nos enseñó Que si todos nosotros Fuéramos y le pidiéramos Al Padre En su nombre Él Nos oiría Aquí hay una clara enseñanza Amado hermano Yo quisiera que Mira Yo daría lo que fuera Para que el Espíritu Queme esta palabra En tu corazón Para que de ahora en adelante Usted lo viva Bajo amargura Y bajo tristeza Para que usted Ahora aprenda A disfrutar Y estar en la presencia De Dios La confianza Desarrollar confianza En Dios Ahora dice La palabra de Dios Después subió El marón El cana Y dice Y con toda su familia Para ofrecer A Jehová El sacrificio Acostumbrado Dice Y su voto Pero Ana No subió Sino Que dijo A su marido Yo no subiré Hasta que el niño No sea detectado Para que lo lleves Y sea presentado Delante de Jehová Y se quede allí Para siempre Ella también cumplió Con su parte Ella dijo Que su hijo Iba a quedar En el templo De Jehová Aleluya Y ella Tuvo ese hijo Y esa era la marca Aleluya Mira Yo quiero que mire Al que esté Al lado tuyo Y le vas a decir La palabra Que le dijo Elía Elí Perdón Ana Mira Lea un sombra A la persona Que está a tu lado Y dile Dile así Ven paz En esta noche Dígale Pero mírele a la persona Dígale Ven paz Dígale Y el Dios de Israel Te otorgue La petición Que has hecho Dígase Ven paz Y que Jehová El Dios de Israel Te otorgue ¿Cuántos han traído Peticiones? Y usted dirá En esta noche Pero pastor Todavía ni siquiera Hemos orado Antes de que esté La palabra en tu boca Es aquí que Dios Ya la conoce todo Aleluya Dios ya conoce Todo lo que tú Traes en tu mente Hermano Que estás pensando Y ahora mismo Lo conoce Pero Dios quiere Una palabra profética Para ti Y yo la suelto Sobre tu vida En esta noche Ven paz Hombre de Dios Mujer de Dios Niño de Dios Hombre de Dios Ven paz En esta noche Aleluya ¿Por qué? Porque mi Dios Todo poderoso Te otorgue Lo que tú Le has pedido En esta noche Aleluya Bendito el nombre De Jesús Que es lo que Te está atribulando Que es lo que Te tiene el alma Atribulada Que es lo que Te tiene el espíritu Atribulado Alabado sea El nombre de Jesús Depósitalo en la mano De Dios Y diga Usted voy a salir Esta noche Por esa puerta Pero mire En paz Aleluya ¿Cuántos se atreven A creer en esta palabra? Amén ¿Cuántos se atreven A recibir esta palabra? Diga conmigo Yo la recibo Padre Y déjeme decirles Que cuando Dios Te bendice Y quita la maldición De sobre tu vida Óyete bien Cuando Dios Quita la maldición De tu vida No te quedas Solamente con la marca De lo que representa Que Dios te hizo libre No se queda Solamente con su abuel Sino que dice Que después Ana le dio Hijos e hijas A el cara Aleluya Ni siquiera fue a uno En generación Que después le dio Hijos e hijas ¿Por qué? Porque su maldición Se fue de ella Dios es el que convierte Tus maldiciones Y mis maldiciones En bendición Ponte sobre tu pie Vamos a orar En esta noche Yo quiero que en esta noche Tú pongas Aleluya Delante de la presencia De Dios Pero tienes que hacerlo En fe Tienes que hacerlo En fe Esta noche Ponga adelante La presencia De Dios Yo voy a poner La vida De este muchacho Lucas De este joven De este niño Llamado Lucas Y yo sí sé Que mi Dios Todopoderoso Puede hacer Un gran milagro No solamente en él No solamente en él Sino en usted Y en cada uno De los que están Al alcance de mi voz En esta noche Eterno Dios Y buen Padre Yo te bendigo Señor Invoco tu nombre Pongo tu nombre En mis labios Dios Dios Todopoderoso Aleluya Adonai Rafa Dios Yalai El Olimpo Dios Immanuel Aleluya Poderoso Grande Fuerte Príncipe De paz En esta noche Invocamos tu nombre Dios Todopoderoso Y en el nombre Poderoso De Jesús Aleluya En esta noche Señores Que venimos a presentarte Delante de tu presencia Estamos en tu templo Diga conmigo Yo estoy en tu templo Señor He venido a tu templo Padre Y en tu templo Yo presento Mi oración Lo que me tiene Atribulado En mi espíritu Lo que me tiene Señor Sin bendición Lo que me tiene Estancado Todo aquello Que te tenga Oprimido Oprimida Preséntaselo A Dios En esta noche Y si tiene El deseo De llorar Llora Si tiene El deseo De clamar Clama Aleluya Pero no hay algo En la presencia De Dios Dice que Ana fue Y ella se derramó En la presencia De Dios Ella no tenía Ni siquiera fuerza En su palabra Pero sabe que Aún moviendo Sus labios Ella estaba En oración Delante de Dios Ella estaba Orando Ella estaba pidiendo Aleluya Padre En esta noche Aquí hay un pueblo Que te está pidiendo Padre En el nombre De Jesucristo Tú conoces Cuál sea La necesidad Tú conoces Cuál sea La aflicción Tú conoces Cuál es el momento Que ellos están Atravesando Tú conoces Mi momento Como conoces El momento De ellos Tú sabes Qué es lo que trae Aleluya Pesar Tristeza Qué es lo que trae Congoja Oh Padre En esta noche Padre mío Yo hablo En palabra De Dios Yo hablo En palabra De Dios Yo hablo En palabra De Dios A todos aquellos Padre mío En esta noche Que están Padre mío En el nombre De Jesucristo Pasando momentos De enfermedad Yo le digo Que toda enfermedad Cae en el nombre De Jesucristo Yo le digo Que toda maldición De brujería Aleluya De hechicería De magia negra Magia blanca Candomblé Aleluya Todo tipo de magia En el nombre De Jesucristo De la sangre Toda santería Padre En esta noche En el nombre De Jesucristo De la sangre Por la sangre De Cristo Él se rompe En el nombre De Jesucristo De la sangre Toda enfermedad No importa Cual sea el nombre No importa Cual sea el nombre La mandamos fuera En el nombre De Jesucristo La mandamos fuera En el nombre De Jesucristo En esta noche Cristo vino A dar libertad A los que están cautivos Cristo vino A soltar las cadenas A romper las cadenas De opresión Cristo vino A romper Los trabajos Del enemigo En el nombre De Jesucristo De Nazaret Espíritu Santo En esta noche Yo te pido Dios mío Llévate Toda cadena De tristeza Llévate Toda cadena De maldición De nuestras vidas Llévate Toda cadena Maldita En el nombre De Jesucristo De Nazaret Cadena Señor amado Aleluya Que venimos Arrastrando De nuestro antepasado Cadena Que venimos Arrastrando De aquellos Que nos procrearon En esta hora En el nombre Poderoso De Jesucristo De Nazaret Padre Ponemos tu nombre Ponemos tu nombre Que es sobre todo nombre Sobre toda enfermedad Ponemos tu nombre Que es sobre todo nombre Sobre cualquier actividad Demoníaca En el nombre De Jesucristo Y con el poder De la sangre De Cristo En esta noche Declaramos libertad Declaramos salud Declaramos bien De Jesucristo 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 De Jesucristo